Buenas tardes, vamos a proceder a realizar ahora el cuidado de un sistema de drenaje cerrado de herida. Ya yo me encuentro en el cuarto con el paciente. Lo primero que se hace es el saludo al paciente, la presentación de quién soy. Vamos a lavarnos las manos, confirmamos la identificación del mismo con los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento que él nos verbaliza y comprobamos esta información con sus datos en la historia clínica y la banda en su muñeca. Una vez más chequeamos la orden y si es alérgico a algún medicamento. Ya yo tengo mis instrumentos preparados y me voy a lavar las manos nuevamente y me voy a poner los guantes. Ahora vamos a chequear el sistema de drenaje cerrado de la herida. ¿Qué es esto? Esto es un catéter que está insertado directamente en la herida del paciente. Este catéter, por aquí va, por este catéter va a salir todo el exudado que salga de esa herida y va a caer en un sistema de drenaje que es un container parecido a esto. Así en forma, tiene la forma como de, parecido a una granada. Ok, entonces ahí va a ir cayendo el líquido que sale de esa herida. Entonces vamos a chequear nuestro sistema de drenaje y las características del líquido. Recuerden que esto va conectado. Esto supuestamente está conectado así. Vamos a chequear las características del líquido. Debe ser un líquido claro. No debe ser lechoso ni sanguinolento. La cantidad. Vamos a chequear el estado del catéter. Si no está tupido, en caso de que lo esté, deberemos ordeñarlo. De esta forma así, para destupirlo. Y vamos a estimar también el estado de la piel como tal, donde está el sitio de donde está drenando la herida. Una vez que hicimos el estimado de estas tres cosas, y todo está en este paciente, todo está normal, vamos a proceder a vaciar el líquido que tenemos aquí en el sistema de drenaje. Lo cual se realiza como mínimo tres veces al día. Se puede realizar con mayor frecuencia en dependencia de la cantidad de líquido que se drene. No debemos dejar que sobrepase la mitad del container. Entonces esto tiene como un cierre aquí, que se abre. Es un cierre. Y vamos a echar el líquido en un container que viene específicamente para eso. Entonces ahora vamos a desinfectar el cierre. Con alcohol. Hacemos esto. Comprimimos. Y tapamos. Entonces. Esto está... Esto va a quedar así. Y ahora, a medida que este container se vaya expandiendo, se vaya expandiendo, va a ir aplicando succión del exudado que va saliendo de la herida. Entonces, una vez que comprobamos que el sistema de drenaje, que ya drenamos el líquido, está funcionando correctamente, está succionando correctamente. Entonces, podemos entonces, podemos entonces, bueno, ya botar el material utilizado, nos retiramos los guantes, nos lavamos las manos y vamos a documentar. Entonces, hay que aclarar aquí un punto importante. Cuando se debe dejar saber al médico, por ejemplo, signos de alarma en cuanto a este tema. Por ejemplo, que el líquido del drenaje esté lechoso, sanguinolento, que el sistema de drenaje haya parado de funcionar abruptamente, que una vez que instalamos nuevamente el sistema de drenaje, una vez que ya retiramos el drenaje, el no esté funcionando correctamente, que hayan signos de inflamación en la zona donde está insertado el drenaje. Y ya, en caso de que haya esto, debemos informarlo al médico. Y bueno, así queda realizado el procedimiento.